Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo cambiar el color del fondo de nuestras historias de Instagram. Para esto voy a ir a crear una nueva historia y aquí voy a seleccionar alguna de mi galería. Voy a elegir esta foto, por ejemplo. Ya habiéndola elegido, le voy a dar a los tres puntos, dibujar y acá vamos a elegir algún color que queramos para el fondo. Por ejemplo, voy a hacer este y vamos a mantener lo que sería la pantalla presionada, lo vamos a soltar. Como verán, se pinta toda la pantalla, entonces vamos a aceptar. Ya una vez que lo tengamos así, vamos a elegir lo que sería el sticker y acá vamos a buscar este ícono. Vamos a seleccionar, esto nos va a llevar otra vez a la galería y aquí vamos a elegir otra vez la imagen que queríamos utilizar para nuestra historia. En este caso era esta y bueno, aquí lo único que quedaría sería ampliarlo y ajustarlo a la historia. Entonces en este caso podría quedar así y ya como verían, esa sería la forma de cambiar el color del fondo que queramos utilizar. Y ahora lo mejor de esto es que si le damos otra vez a los tres puntos, le vamos a dibujar. Por ejemplo, quisiera cambiar el color a otro acá, pues ya no tengo que realizar todo este proceso, sino que con seleccionar el color y mantener el fondo presionado por un momento y soltarlo, ya se cambia automáticamente. Entonces esto se podría hacer con cualquier color que nos interese. Una vez más, esa sería la forma de cambiar el color del fondo, si les fue de utilidad les pido que le regalen un like al video y de ser posible suscribanse al canal, ya que de esa forma apoyan el contenido. Y bueno, eso sería todo por este video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!